Hola amigos ya estamos con un nuevo video, en este video les voy a enseñar como caer como los pros y ser el primero en caer de todos los del avión, esto pocos lo saben así que pues quédate a ver el video, les voy a enseñar lo que deben saber y lo que deben de hacer, así que pues nada más deja tu me gusta crack y empecemos. Ahora si viene lo chido. Lo primero que deben de hacer es poner la marca exactamente donde desean caer, en mi caso yo voy a caer en base militar y seleccione un edificio en especifico, Lo siguiente es aventarse a los 750 metros, también puede ser entre los 770 y 730 metros, así que pues estén al pendiente de cuantos metros están de su destino. Una vez saltando del avión, debemos hacer dos cosas muy importantes, la primera es caer en picada y mover la palanca con la que movemos al jugador, la vamos a inclinar hacia la izquierda lo más que se puede, de modo que sigamos cayendo en picada y hacia la izquierda, aquí les dejo como debe de estar la palanca o botón como le llamen, y lo segundo que debemos de hacer al mismo tiempo de lo anterior, es buscar nuestro destino o marca en la parte izquierda de la pantalla, ya que vamos cayendo hacia la izquierda, y aquí lo más importante, ustedes para caer exactamente donde marcaron cuando van cayendo en picada, hacia la izquierda, van a crear una línea horizontal imaginaria a la mitad de su pantalla, así como verán a continuación, y su destino que marcaron o donde van a caer debe estar cerca o sobre esa línea horizontal imaginaria, en mi caso el edificio que marqué en el mapa está sobre esta línea imaginaria siempre, para que entiendan mejor les dejaré el vídeo y la línea imaginaria, y con una flecha les indicaré en la pantalla donde se encuentra el lugar que marqué en el mapa antes de saltar del avión, para que vean que siempre mi marca o lugar donde iba a caer, siempre estuvo cerca o abajo de esa línea horizontal imaginaria, y que si sirve imaginarse eso. Y bueno, ¿ya vieron? Vamos a caer exactamente, aquí listo, hemos caído, y es así como caen primero que todos, ahí va cayendo mi novia que me está ayudando a hacer el vídeo. Pero voy a jugar en el esquad. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y pues esto nos ayuda a caer primero y a lootear pues primero que todos, ya para cuando caen los enemigos pues ustedes ya tienen una ermita, ya vieron que caímos pues primero que ellos, primero que cuatro personas, entonces pues esto que les acabo de enseñar pues si funciona. Y bueno cracks ya saben cómo caer como pros y bueno la línea horizontal imaginaria que vas a imaginar en medio de tu pantalla es para que al momento de saltar del avión veas que al lugar donde vas cayendo es el lugar que marcaste en el mapa y que esté sobre esa línea imaginaria o cerca y caigas lo más exacto posible. Y esto de la línea imaginaria se me ocurrió hacerlo por curiosidad y pues si salió bien y bueno pues se los comparto con ustedes cracks. Y bueno eso ha sido todo lo del video de hoy espero y les sirva de mucho ya saben si les gustó pues compartan con sus amigos también dejen su me gusta y para los que son nuevos suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos no se van a arrepentir y eso ha sido todo y nos vemos en un próximo video adiós.